¿Qué es? Del obispo Munilla me encargo yo. ¿De verdad? ¿En serio os sorprende que este siervo de Dios diga chorradas? Hombre, que parecéis nuevos. ¿Que estamos hablando de la misma persona que vinculó la oleada de refugiados con los recientes atentados terroristas de París? ¿O que tildó el aborto como, abro comillas, una matanza de inocentes, cierro comillas? La pregunta es obvia. Ahora, si dice estas barbaridades en los medios, ¿qué se guarda para Twitter? Muy sencillo. El obispo en Twitter no arriesga y se dedica a citar a grandes pensadores como este. La mejor salsa del mundo es el hambre. Y como a los pobres no les falta nunca, todo lo comen con agrado. Es Cervantes. Oh, mi cita favorita, atención. No sé cuál es la clave del éxito, pero la clave del fracaso es tratar de complacer a todos. ¡De Bill Cosby! El actor que, recordemos, admitió haber drogado a decenas de mujeres para acostarse con ellas. ¡Ay, monseñor! ¿No podías ir sobre seguro y citar a Paulo Coelho como todo el mundo? Pero cuando se trata de decir burradas a Monilla, los 140 caracteres se le quedan cortos. Él necesita todo un libro. Por eso el obispo se lanzó a conquistar el mundo editorial con su libro Sexo con alma y cuerpo. ¿Qué es lo que recomiendan leer? Pues siempre después de 50 sombras de Grey para que se te baje el calentón. Vamos a recordar qué decía en él sobre la masturbación. La masturbación es una especie de violencia sobre el cuerpo porque pretende arrancarle el placer sin vivir a cambio la verdad del amor que le da sentido. La masturbación es violencia sobre el cuerpo. ¿Pero qué se refiere a cuando ni siquiera tu mano quiere tener sexo contigo y tienes que obligarla? ¿Y lo de arrancar el placer? ¿Qué pretende el obispo? ¿Que antes de nada invites a la mano a cenar o a qué se refiere? En su libro Monilla también realizaba un sesudo análisis sobre lo que supone ser mujer. Atentas. Una persona por el hecho de ser mujer va a ser cíclica y tendrá unos procesos hormonales concretos en relación a su fertilidad. Pueden estar más sensibles o susceptibles. A algunas les da por la actividad o por la limpieza. Se sienten más o menos vitales. Claro que sí. Guapísimo. Así son las mujeres. Eh, cuando están en esos días. ¡Hala, venga a limpiar y a limpiar! En fin, un obispo hablando de los procesos hormonales de la mujer. Es como, ¿qué te diré yo? Rafa Mora escribiendo de... Bueno, como Rafa Mora escribiendo.